Saludos, Luis. Primero, muchas gracias por el tiempo, gracias por la oportunidad de ir contigo. A mí me encantó la película, pero para mí es una película épica, la historia épica. Luego que primero hablar de David, del guionista, si me permite. Obviamente esta historia de David, David, esto es de lo fatal, de intruder, se siente que es bien de él. ¿Qué es lo que te llamó la atención del guión de él? Y para mí que es un honor, ¿verdad? Porque, ¿qué fue lo primero que se pasó por la cabeza cuando viste el guión y tenías la oportunidad de trabajar en un guión como el de él? Es un estilo bien único. Sí, como tú dices, David tiene un estilo muy personal, fascinante, increíble. Y en este caso el guion de Shadow es como, bueno, es un thriller espectacular. Bueno, tiene todo lo que hay que tener, suspense, acción, sorpresa, anticipación, ansiedad, violencia, crueldad, giros. Bueno, realmente nunca sabes dónde está. Se mueve, siempre se está moviendo la tierra, por así decirlo. Es una montaña rusa de sentimientos, de las expectativas cambian al instante. Y tiene también algo que es muy clásico, el thriller. Yo cuando lo leí me recordó un poco las películas de Hitchcock, sobre todo Rear Window. Una película que sucede principalmente en una única localización. Hay más de una localización, pero gran parte de la película sucede en una casa. Y eso me parece también como un elemento muy interesante y un reto también muy grande para mí como director, llevarla a cabo. Es algo que me pareció muy atractivo. Es una historia muy dinámica, como acabo de mencionar. Para mí fue un roller coaster of emotions, para Spanglish aquí. Pero es bien intensa. Te mantiene al borde de la senda de principio a fin. Yo creo que todas las actuaciones estuvieron muy buenas. Yo quiero hablar de Lily, obviamente, porque Lily, oh my God, ya la votó del parque, en mi opinión. Sin quitarle amérito a Cameron, sin quitarle amérito, obviamente, a la leyenda que es Yomarcovich y, obviamente, a Fredillo. Y yo estoy siempre seguro que firmar fue un vacilón. O sea, lo pasaron bien. Eso fue un... Yo estoy seguro que ahí la gente se estaba riendo, ya estaba gozando este procedimiento. Cuando tú encontraste a este elenco tremendo y tuviste la oportunidad de trabajar con ellos, ¿cómo fue el ambiente en el set? Tomando en consideración lo thrilling que es esta historia. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que aunque el thriller es muy intenso y a veces hay momentos de gran crueldad y violencia, mientras lo rodamos nos divertimos mucho. En parte porque todos los actores son súper majos, súper simpáticos, súper generosos. Entonces, está rodando esos momentos que son tan violentos, pero estamos jugando. Estamos un playground, ¿no? Y nos estamos divirtiendo. Luego, además, eso tenía John Markovic interpretando su personaje. Realmente es que nos hacía reír. Decíamos cortar y saltábamos en risa. Porque es capaz, aunque es un personaje también muy dramático, casi un pervertido, muy oscuro, en el exceso se convierte en un personaje casi ridículo, una parodia de sí mismo. Y eso trae un gran sentido de humor a la película. Pero le queda perfecto. O sea, es bien su estilo. El rol de él es bien su estilo. Todo acaba el de Lili, todo acaba el de Cameron. Aunque Lili, para mí, en mi opinión, fue quien se robó el show. O sea, no tengo miedo de decirlo. Pero hubo algún momento que ella te dijo, me siento un poquito resistente de trabajar con esta escena. Porque para ella, para mí, en mi opinión, fue bien física. O sea, ella, su rol fue bien físico. Fue bien demandante. Ella estaba haciendo demasiadas cosas. Estabas sintiendo demasiadas emociones en diferentes escenas. O sea, ¿hubo algún momento que tú sentiste que ella estaba como que ¡ah! Y a mí me sorprendió un montón. Yo la encontré. Me encantó su actuación, tomando en consideración que es su primer lead. ¿Hubo algún momento que tú sentiste que ella se sentía un poquito resistida? Bueno, es decir, Lili, como tú has dicho, es la primera vez que hace un papel de protagonista en una película. Ella es increíble como persona y como actor. Es la preparación que trajo todos los días al set. Bueno, era siempre espectacular. Ella crecía, además, con los actores que tiene alrededor. Es decir, eso es lo bueno de un actor. Sabe escuchar también. Entonces, ella escucha muy bien. Y escuchando a los otros actores, crecía, crecía, crecía. Yo creo que por eso ha dado una interpretación tan maravillosa, tan espectacular. Y tengo que decir, la única... Y es muy físico también su papel. Y la única vez que ella dijo, hay un problema, es una de las escenas al final donde ella ha estado... Bueno, ¿cómo puedo decir? Es una escena de acción donde ella se ha hecho toda la escena con tacones, que son unos tacones, como no sé, enormes. Ella me dijo, Luis, tengo que quitarme los tacones porque es muy difícil. Yo me estoy cayendo. No puedo hacer una escena de acción con los tacones. Y efectivamente, al final, se los quitamos de una manera muy orgánica porque es muy complicado. Uno no lo piensa, pero es muy complicado hacer una escena de acción con tacones. Para ti, Luis, como director, ¿cuál que es este ejercicio complicado durante el proceso de filmación? Porque esta película, vuelvo y repito, es un thriller bien dinámico. Mucha acción, muchas cosas están pasando. ¿Hubo algo que tú quisiste sentarte con David y decirle, quizás podemos hacer esto diferente? O quizás quisiera cambiar esto dentro de la historia porque tú entendías que le proveía un poquito más de valor añadido a la historia. Porque, again, esto es una película que es muy dinámica. Está pasando muchas cosas. ¿Hubo algo específico que tú dijiste? Ok, me gustaría hacer esto específico y darle este giro. Como siempre ocurre, es un proceso orgánico, hubo dos cositas que, digamos, lo que hicimos era ligeramente diferente a lo que estaba escrito. La primera de ellas era la manera que el protagonista Chris, el papel interpretado por Cameron, de la manera que huía de su casa. Lo que estaba en el guión era diferente, el no huía en una moto de esquí. Una vez que estábamos rodando la película, obviamente cuando David escribió la película, yo creo que estaba pensando también en una ciudad más como Los Ángeles, no el lugar que encontramos en montar. Entonces no pude imaginar la moto de esquí y ahí traje yo un poco como mi experiencia habiendo rodado películas de acción donde tan pronto vi la nieve y dije aquí tenemos que poner esta moto de esquí porque vamos a tener una pequeña escena de acción porque la naturaleza nos lo proporciona. Y la segunda cosita que es diferente a lo que estaba en el guión es que nosotros rodamos la película en una casa auténtica, en una casa de verdad. Y en el guión, hacia el final, en un momento dado, toda la casa se inundaba con los expresores contra incendios. Y obviamente eso era algo que no podíamos hacer una localización real porque destruyamos la casa. Así que decidimos cambiar algunas cosas y suprimir esos elementos. Pero por lo demás es el guión que escribió David. Antes de dejarte ir, yo soy bien vocal sobre quiero ver más female leads, o sea más mujeres en el protagonismo como pasó con Lily. Y yo creo que es una de las cosas que yo más he mencionado cuando me preguntan sobre esta película. ¿Qué tú esperas que la gente se lleve de la película cuando la vean, aparte de pasarla bien? Porque yo sé que mucha gente la va a pasar bien en el cine. Donde sea que la vea, es una película que se deja ver sola. ¿Qué tú esperas que la gente se lleven de esa película una vez, la vean? Pues mira, dos cositas. Uno, como tú dices. Entonces, a mí también me interesa hacer películas donde hay un papel protagonista femenino. Creo que normalmente, y especialmente en los thrillers, eso no sucede. Ya lo hice en mi película anterior, Kidnap con Hallie Berrick. Y estoy muy feliz y contento de haberlo hecho aquí también. Donde es una mujer con mucho poder, con mucha fuerza, muy ambivalente. Y eso me gusta mucho, ¿no? Y creo que es algo también como muy fresco, porque no estamos acostumbrados a ver esas historias, ¿no? Y respecto a qué se va a llevar la gente, pues como tú dices, yo creo que se va a llevar una hora y media de gran diversión, de gran susto, pasión, sobresaltos, casi ataques al corazón. Y de una manera un poquito más profunda, por así decirlo, si alguien quiere leer en ello, que a lo mejor alguien quiere leer o no quiere leer, si hay, yo creo, una reflexión un poco sobre el momento que estamos viviendo, ¿no? No solo sobre el concepto de riqueza. ¿Qué es ser rico? ¿Qué es no ser rico? Siempre habrá alguien que es más rico que tú. Siempre habrá alguien que es más pobre que tú. Es decir, todo es relativo al final del día. Pero más allá de los que tienen y los que no tienen, hay un momento donde el protagonista, Chris, le pregunta a sus asaltantes ¿por qué lo han elegido a él para robarle su vida? ¿Por qué a él, no? Y bueno, sus atacantes le dicen, porque no estabas utilizando tu vida. Entonces, esto para mí es quizá lo más profundo que dice esta película. Es un poco la situación que estamos viviendo nosotros ahora. Es decir, hace dos años nosotros teníamos una vida maravillosa antes de la pandemia. De repente, llegó la pandemia, hemos sacrificado muchas cosas que antes teníamos. Antes éramos ricos, ahora no somos tan ricos. Esperemos que seamos ricos en seis meses o en un año. Pero el sentimiento de apreciar lo que tenemos es un poco la lección que aprende nuestro protagonista en la película. Y yo creo que si alguien quiere, puede también leer eso un poco. Al menos yo cuando hice la película tuve esa reflexión. No solo está hablando del personaje Chris, también está hablando de mi vida, de lo rico que era hace dos años y lo poco que lo disfruté. Gracias Luis por el tiempo, por la oportunidad y muchas felicidades. Entonces, me encantó la película. Estoy por loco de volver a verla. Estoy por loco de comprarla y tenerla en mi colección porque me encantó la película. Gracias Rafael. Te mando un abrazo.